Hola, Musia es una joven africana traída al puerto de Veracruz en uno de los primeros barcos que transportaban a los esclavos hacia la Nueva España. Ella ha dado a luz en el camino a una pequeña niña a la que ha decidido poner el mismo nombre. Cuando desembarcan, uno de los guardias esclavizadores nota la presencia de la pequeña y la lanza con tal furia al suelo que queda su cuerpo inmóvil en él. ¿Por qué tanta furia ante un ser tan indefenso? Esa pregunta nos atraviesa a medida que vamos leyendo las mujeres de la tormenta de Celia del Palacio. Sin embargo, esa pequeña es resiliente y solo logra sobrevivir, desatando un linaje de mujeres empoderadas que con el tiempo van marcando en la historia de México a través de todas las herramientas que tienen a su alcance, como son belleza, seducción, poder, inteligencia. Van marcando la diferencia que las hace librar estas tormentas. En esa entrega Celia del Palacio recopila estos relatos que vienen desde 1552 a situar a Lilia en estas fechas. En estas fechas Lilia investiga el homicidio de su madre, el feminicidio de su madre Selene, y va desencadenando el por qué una mujer en Veracruz es asesinada. ¿Por qué cada mujer que ha alzado la voz en nuestros tiempos ha sido asesinada? Como la pregunta del principio, con tanto odio, con tanta hazaña. En este viaje la acompañan sus amigas, las amigas de su madre. En un acto sororo de amor, ella va descubriendo quién era su propia madre y quién es ella misma, y establece una nueva relación con ella. Mujeres de la Tormenta es sin duda un libro, una parada exquisita para replantearnos el pensar como mujeres, como seres pensantes, como seres dignos, en una sociedad patriarcal que juzga a la que no es igual, a la que es rebelde. En este libro, Celia del Palacio nos va diciendo qué tormentas libran estas mujeres con la finalidad de encontrarnos a nosotras mismas. Mi nombre es Marisol Muñoz, egresada de la Licenciatura en Derecho de Guamas Capotzalco. Muchas gracias. 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 Gracias.